Mi nombre es Santiago Mejía, yo soy el coordinador de servicios especiales, queremos invitarlos para que el día de mañana 21 de diciembre asistan al musical Los Agentes Invisibles el cual se estará realizando en el Teatrino del Teatro Municipal a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Para asistir a este evento solamente debes de llevar un regalo, el cual hará parte de los regalos que estamos recaudando en la campaña para entregar a los niños y a una víctima de conflictos.